Esto es hermoso. ¿Y si nos quedamos a formar una familia aquí? ¿En serio? No puedo creerlo. Mis hijos son unos jefes. ¡Mami! ¡Tenemos que salvarlo! Lo siento. ¿Oliver está en el cielo? La vida ya no tiene sentido. ¿Y si pudiera traer a su hijo de vuelta una vez más? Para que pudiera decirle un último adiós. Hay un templo abandonado. Se dice que la puerta del templo es el umbral al mundo de los muertos. Podrá hablar con su hijo, pero pase lo que pase, no debe abrir la puerta. ¿Oliver? ¿Eres tú? ¿Mami? Te extraño mucho. Yo también te extraño, mami. Ya me tengo que ir. ¡Espera! ¡Oliver! ¡Oliver! Mami, quiero mostrarte algo. ¿Lucy qué? Oliver volvió, mami. ¿Oliver? ¿Estás ahí? Creo que Oliver se esconde. ¿De quién se esconde? No tiene idea de lo que hizo. Abrió la puerta. Alteró el equilibrio entre la vida y la muerte. ¡Largo! ¡Largo de mi casa! ¡Norra! Te extraño, mami. Te extraño, mami. Te extraño, mami. Oliver, ¿dónde estás? ¡Ahhh!